Y desde la madrugada de este miércoles se han registrado balaceras en la ciudad de Saltillo, allá en Coahuila. Las imágenes que se está viendo en estos momentos fueron subidas a YouTube. Se pueden escuchar los disparos. Además, la fiscalía titió hace unos minutos que al menos no se registraron incidentes, pero hace una hora sí reportó enfrentamientos entre delincuentes y elementos policíacos. ¡Vamos! ¿Qué dieron? ¡Fuente de carro! Bueno, estas son las imágenes de lo sucedido esta mañana, esta madrugada, en las balaceras registradas en Saltillo, Coahuila. Estas imágenes que nos envían nuestros compañeros de Televisa, Saltillo. Se pueden escuchar los disparos. Además, la fiscalía le comentó que tuiteó hace unos minutos y le reitero que al momento no se registran incidentes, continúa siendo esta misma la información, pero hace una hora se reportaron enfrentamientos entre delincuentes y elementos policíacos. Nuevamente las imágenes. Gracias.